Vamos a hacer las cosas al revés Vamos a hacer las cosas al revés Vamos a hacer las cosas al revés A ver si esto vende tan mal Hoy vamos, hoy vamos a llevarle la contraria Haremos una fiesta en una funeraria Y lo grito asombroso, poco habitual Igual que en vivo se confundan los papás Camina para atrás, camina de cabeza Hoy desayunamos, tostada con cerveza Nosotros mandamos autoridades que obedecen Tenemos los bastones y muy mala leche De día a dormir, de noche a vivir El norte para el sur se tiene que invertir Como un pulóvero, un pantalón Como la radio y la televisión A probar el mundo, a ver si se endereza Para en el 2020 no morirnos de tristeza Dejen de esperar, que esperen por nosotros Que aburridos a bailar, que se pongan los bolonos Vamos a hacer las cosas al revés A caminar con las manos y a pensar con los pies Vamos a hacer las cosas al revés A ver si esto prende tan mal Al revés, al revés, vamos a hacer las cosas al revés Al revés, vamos a hacer las cosas al revés Al revés, vamos a hacer las cosas al revés A ver si esto pendeje tan mal Valicieta desafiando el sistema solar En contra de tu regla y de tu forma de pensar En contra de todo este reguero El que llegó de último y entra de primero Primero nos acostamos, después me das tu nombre Hoy las mujeres son las que seducen a los hombres Sácame en tus brazos y consiénteme Que hoy me la dejito machucándote Dice amor si leemos Roma al revés En vez de emigrar regresaremos de una vez Sonríele a la vida, sello pa' la foto Los cuento pa' ma zorra y suéntenme a los locos Los gringos bailen y hablen castellano En español, joder Yes, los cubanos Dale, meneate con libertad Que hoy todas las mojas pierden su virginidad Vamos a hacer las cosas al revés A caminar con las manos y a pensar con los pies Vamos a hacer las cosas al revés A ver si esto se endereza en una vez Al revés Vamos a hacer las cosas al revés Al revés Vamos a hacer las cosas al revés A ver si esto se endereza en una vez Al revés Al revés Al revés A ver si esto se endereza en una vez A ver si esto se endereza en una vez Gracias por ver el video